Gracias. Guillermo nos está esperando para llevarnos. ¿Por qué no te adelantas con él? Yo voy después. ¿No se molestará José Eduardo porque vaya sola? No me iría sola. ¿Pasaría por la señora Amanda? Además, José Eduardo está consciente de que nuestro divorcio está muy próximo. No tiene nada que opinar sobre lo que yo haga o deje de hacer. Vicky. ¿Estás esperando, bebé? Por favor, Cori. ¿Te quieres ir de una vez? Sí, eso es seguramente. Con razón hace tiempo que te noto medio rara. ¿Cómo sabes si te fueras a desmayar? Voy a ser tía, Vicky. Tía, gracias a ti. ¿Pero por qué te pones triste? Es motivo de alegría.